Hace una tortilla francesa como siempre, pero añádele algunas verduras. En este caso hemos puesto espárragos, unas láminas de champiñón, unos tomates secos en aceite y también le hemos añadido jamón york. Cuando esté casi cuajada, cúbrela con una de las tortitas de hacer burritos o fajitas. Dale la vuelta ayudándote de un plato y ponla a dorar por la parte de la tortita. Cuando ya tengas la tortilla al punto, sácala en un plato, enrollala y ¡voilá! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.